hola hola chicos y chicas cómo están nosotros aquí saludándolos hay de flores desde el puerto de veracruz méxico organizando una una lectura de uno de los libros del rap daniel hinerman que se llama relatos teologales sencillos para cambiar un libreto donde haga falta entonces decidimos leerlo así página por página tranquilamente sin prisa con pausa porque este libro está bello de tuve resistir la tentación y lo leí no todo llegué como la página 50 pero bueno ahí vamos y es como de metáforas que son más que nada que te encuentres tú en la metáfora ok así que vamos a comenzar a leer para lo cual nuestra riquísima y querida amiga y maestra muchos años su lema de argentina gracias su ley y comenzamos bueno este este capítulo dice historias sobre el terror a lo diverso todo empezó con la torre de babel alguna vez un líder carismático propuso a su pueblo que le vemos no más allá de nuestras limitaciones trascendámonos proyectemos nuestro ser alturas infinitas eso es maravilloso y sin darle tiempo a explicar la doctrina remetieron las masas siempre apresuradas y comenzaron a construir una extensión de sus cuerpos con ganas de ser infinita como un cordón umbilical gigante y colectivo de toda la humanidad a medida que crecía el forúnculo de piedra con que los hombres pretendían trascender la distancia entre los grupos de obreros crecía también con rapidez la distancia entre cada obrero y su compañero entre sus experiencias vitales individuales crecía al mismo ritmo que la altura de la altura de la torre el que se había quedado abajo veía la realidad de modo muy distinto a como la veía quien ya sufría el vértigo de las alturas excesivas nunca volverían a hacer las cosas como cuando los hombres vivían en el llano cada grupo de obreros en cada escalafón de la torre se fue particularizando más y más y necesitó articular palabras para referirse a una realidad diferente en cada caso los organismos de la gente se fueron acostumbrados a atmósferas presiones y ecosistemas diferentes nadie notaba el proceso irreversible que estaban generando que lo sumergía en un abismo cuya progresiva profundidad era de igual valor a la altura de la torre que creían construir y el maestro los miraba y los miraba y no podía hablar porque habían mudecido desde que le habían cortado el discurso por la mitad grave error de la humanidad a ningún político se le hace eso un día por fin sucedió lo inevitable tan alta era ya la torre que nadie la podía ver completa ningún grupo sabía dónde estaba la cima y cada cual había elaborado por su cuenta una para sí comenzó así el proceso de abstracción la realidad se había tornado excesiva para ser percibida en escala cada grupo viendo y concibiendo la realidad de acuerdo al punto de vista de su propia circunstancia intentó comprender las esencias sintetizar la fórmula matemática que gobierna la historia generar descubrir o deducir un arquetipo a partir de la forma y la coasuntura fue así que cierto día Pater Spiralis maestro de uno de los grupos de más arriba creyó haber hallado la respuesta mientras se duchaba salió tal cual estaba en la calle y mientras corría advertía a sus conciudadanos acerca de su descubrimiento bucles, 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 bucles gritaba el grupo de Pater Spiralis tenía gran poder de síntesis eran expertos en la decodificación rápida de silogismos a partir de un signo cualquiera sus discípulos entendieron inmediatamente a qué se refería Pater Spiralis había anunciado una geometría de la historia la maraña de bucles de espirales desfasadas por el discurso del tiempo en que la historia retornaba sobre sí misma la comunidad feliz por el hallazgo envió enseguida un heraldo a comunicar la buena nueva en los poblados del llano bucles, bucles, bucles empezó a vocear el tipo cuando llegó explicó a los llaneros que hay una ley, una regla, un libro, un códice, una base inextricable para todo toda la obra debía ser revisada en base a la nueva estructura los distintos grupos humanos habían pasado demasiado tiempo desconectados sus lenguajes, los sistemas de signos que articulaban sus respectivas comoslogías eran diferentes en cierto modo eran incluso opuestos en el llano también estaban buscando una fórmula que sintetizara la historia pero por un camino distinto cuando el mensajero apareció gritando bucles, bucles todos comprendieron a su manera lo que estaba queriendo decir sin perder tiempo se reunieron los sabios del lugar en una intensísima reunión se debatió intensísima reunión se debatió según las crónicas que han sobrevivido a la catástrofe acerca de la interpretación adecuada de la palabra bucles, finalmente llegaron a una conclusión que era la panacea de su búsqueda filosófica bucles, la palabra que cimentaba toda la nueva doctrina que les habían legado los de arriba significaba en la semántica de los de abajo que no había libros no había regla no había códice no había ley alguna que atara más allá de la conjuntura a los significados con sus significantes el líder de la llanura era un hombre de majestad Lord Chatt entendió varias vidas más tarde el error que había engendrado la gran debacle la misma palabra que para los de las alturas significaba la gran ley que gobierna la historia para ellos significó el caos y la ausencia de toda ley Kir y Kur fueron los enviados del llano a las alturas y se sintieron traicionados todos los maestros todas las escuelas de allá arriba hablaban en un idioma que ellos no podían comprender los de arriba sostuvieron que ellos no eran los culpables y reaccionaron con despecho enviaron entonces ellos mismos una expedición a los mundos bajos de esa expedición pocos volvieron con vida y contaron que sus compañeros habían sido devorados por una tribu salvaje cuyo escudo exhibía un libro abierto con una gran cruz de negación por emblema los de arriba entonces se prepararon mejor un tanto encolerizados bajaron en masa a educar llevaron todos los libros que tenían sobre la nueva doctrina y los aborígenes del llano los quemaron creyendo que cumplían con que los otros les habían enseñado los de arriba como respuesta tomaron como símbolo propio a la cruz que tachaba el libro en el escudo del llano y crucificaron a muchísimos llaneros igualando al derecho de los hombres con el de los libros los hombres del llano comenzaron a quemar a los primeros juntos con los segundos y se negaban a repetir la palabra a veces sucedía que los de arriba presionados no decían la palabra que los podían salvar porque lo grotesco de la exigencia los dejaba perplejos pausa pausa hasta ahí cuéntanos ¿qué te ha hecho sentido o qué metáforas? Mira, en un primer momento pensé que estaba haciendo como una descripción de un movimiento social ¿no? y después pensé, claro sí, social individual desde lo individual a lo social ¿no? ¿qué le pasó a cada hombre ¿no es cierto? que fue ascendiendo con el deseo realmente de trascender de darse cuenta que que no es sólo un cuerpo sino que es un alma que necesita reencontrarse consigo mismo con su esencia y fue ascendiendo varios que sintieron lo mismo hasta que hubo una gran diferencia entre los que fueron yo entiendo esto ¿no? en los que fueron necesitando ascender y encontrarse consigo mismos y por lo tanto con el creador a los que vivieron en modo como decís vos modo bestia que el lenguaje y la comunicación entre ellos se tornó casi imposible porque los objetivos y las necesidades las necesidades profundas fueron siendo muy diferentes muy dispares entonces este es como que se habla distintos lenguajes y como que los de arriba ¿no? es decir lo que están en un plano de evolución más este elevado dejaron de entender y de ser comprendidos por los de abajo que también empezaron a ser un tipo de crecimiento mucho más lento como algo que el ser humano necesita necesita evolucionar necesita llegar a algo superior pero siempre están los espíritus o las almas privilegiadas las mentes las mentes que aprenden para su crecimiento ¿no es cierto? y van evolucionando y las mentes que quedan más atrás porque tienen otro tiempo no es que son peores ni mejores las que crecen sino que tienen otro tiempo de crecimiento bueno eso me parece que es lo que más o menos lo que fui creciendo que el Rafa hablaba muy bien muy interesante ¿alguien más quiere compartir sobre eso? de lo que escuchó acá yo ahí ve a ver mira comparto la opinión de Sule pero me gustaría añadir algo respecto al buque que ahora son las cosas repetitivas que hacemos nosotros son como repetitivas y hasta que no aprendamos algo nos vamos a poder salir de esa espiral en que nos encontramos exacto me olvides de eso muy importante eso pues yo comprendí otra cosa todo esto es maravilloso me recuerda al asunto de la Torre de Babel que habla la Torano pero no vamos a entrar en cuestiones de aunque si es Torá pero vamos a hablar de la metáfora yo entiendo como entiendo que el tiempo va en espiral puedes tener dos cosas desde mi punto de vista hacer un bucle que es que vas a retornar al mismo punto es como a veces decimos es que tropecé de nuevo con la misma piedra hay una canción en México que así se llama también y si tropecé de nuevo con la misma piedra bueno resulta que vas así tropiezas de nuevo con la misma piedra en tu bucle dando 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 sin poder ser capaz de ver la espiral porque si bien el tiempo se mueve en espiral que quiere decir va así pero va así en otra en una altura va así ascendiendo ascendiendo entonces qué quiere decir así como el ciclo de los meses de los años de las semanas no significa que todas tus semanas son iguales fíjate que hay un punto que entiendo que cuando pasa que te atoras en tu proceso evolutivo empiezas a ver todo igual empiezas hasta amaneces y dices ay otra vez lunes ¿no? otra vez lo mismo levantarme bañar al niño llevarlo a la escuela ir a la oficina toda la historia ¿no? que entonces empiezas a sentir tu vida monótona repetitiva aburrida porque no lo ves como algo nuevo porque estás en el bucle pero si estás en espiral estás en ok es verdad que tengo que hacer todas estas actividades todos los lunes toca esto 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 ¿no? pero lo estás haciendo desde otro punto desde una experiencia diferente desde ok ¿qué voy a adquirir con esta sensación esta experiencia de llevar otra vez el niño a la escuela el lunes en otro tiempo en otro espacio en otra situación entonces esto se me hizo súper interesante del tema de los bucles y del espiral y también del teléfono descompuesto ¿no? claro es bucles en ese sentido y el otro dijo bucles ¿no? como menos libros en inglés menos libros o sea no hagas caso o sea es como es como decir te dije otra cosa ¿no que te ha pasado que tú tratas tú tratas de explicar el color rosa ¿no? es la metáfora tú tratas de explicar el color el color rosa y el color rosa se hace con tal y tal y tal cosa de hecho que esto les voy a enseñar algo aquí tengo que ya me manché mi hijo pinta ¿no? entonces me prestó su habitación pero mira aquí tengo unas paletas de colores que se haya comprado un óleo rosa como tal él tuvo que hacer una cosa para que saliera rosa al final de cuentas entonces ¿qué quiere decir? que si tú tratas de explicar el rosa a alguien que no tiene idea de los colores va a entender otra cosa va a entender otra cosa entonces es como esto del teléfono descompuesto tú dices A, B, C y el otro entiende no sé qué entonces va a vivir conforme bueno esto sí dice que es menos libros eso se me hizo súper interesante y súper grave del tema de estos estas dos primeras secciones o partes del libro del raptanio general que hay que poner atención en las palabras y de verdad el significado de lo que la persona el escritor el autor o lo que de verdad tú quieres decir con eso porque al final de cuentas ¿para qué estamos acá leyendo estas que se llama relatos teologales sencillos? ¿para qué estamos leyendo? es para conocernos a nosotros en estas metáforas ¿no? entonces en mi comunicación debo ser suficientemente clara con el otro para que el otro comprenda lo que yo quise decir desde su punto y desde su punto ¿por qué? porque hablamos siempre del estudo de la resonancia ¿no? es infácil o sea no le vas a explicar física cuántica a un niño de kinder claro pues no entonces es eso hay que ir poniendo atención en esos detalles pero bueno muchas gracias Zule muchas gracias a todas ¿alguna más quiere comentar sobre esto? yo 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 ¿quién yo? yo Marcela Marcela a ver yo nueve así que ya este yo algo que también se me hizo interesante pues casi del inicio fue que eh alguien tuvo digamos la idea en el relato de vamos a trascender y todos dijeron sí vamos pero algo que siento que es muy común en nosotros los seres humanos es que decimos vamos pero no sabemos ni para dónde ni cómo ni nos queremos poner de acuerdo y cada quien hace lo que cree entender y eso lo que también pues yo siento refleja en el libro es esa esa falta como o sea desde ahí ya empieza una falta de comunicación de qué estamos buscando para dónde vamos y eso quizás si hubiese habido un poco más de orden y un poco más de comunicación desde un inicio la diferencia que va describiendo a lo largo de que cuando se va construyendo la torre hubiera sido menor es probable que no se hubiera eliminado de todo pero sí se hubiera podido este quizás delimitar un poco más o sea porque como que hasta nadie sabe ni siquiera de qué tamaño era la torre y a cada quien estaba haciendo la suya y a cada quien andaba por su lado y digo pues parte de la evolución es así cada quien tenemos una evolución distinta pero desde el punto de vista de cómo inicia el relato refleja pienso mucho de la naturaleza de la condición humana esta parte de si vamos y no sabemos qué onda y ya estamos haciendo y deshaciendo y ni sabemos para qué ni para dónde ni cómo ni si sirven y eso me llamó a mi atención también sí súper interesante creo que siento percibo que no ha leído el relato de la torre de Babel en la biblia en la torre ¿verdad? ¿sí o no? yo no pues fíjate que me da gusto me da gusto que no lo hayan leído porque tampoco se tienen esa influencia de la de la lectura de esa sección de la torre de Babel y entonces es súper natural lo que estamos comentando ahora súper súper de experiencia ¿no? o sea de la vida diaria y lo que es para mí esta parte del libro hay una cosa que me hizo sentido en el en estas partes que decía Marce y me recordó la empresa una la empresa de trabajo por ejemplo ¿no? hacer cuenta que cada empresa tiene una una organización una estructura organizacional más que jerarquía de proceso ¿no? más que no es de que quién es el jefe sino cómo está el proceso empieza todo un proceso voy a decir algo de de ingeniería para tener un proceso tenemos una materia prima digamos un proceso y un resultado ¿no? entonces el proceso de cualquier empresa eso también puede ser el proceso de cualquier persona empieza con una materia prima hace un proceso y da un resultado puede ser en lo macro o en lo micro en la empresa me recuerdo esto que dice Marce fíjate que nos ha pasado esto tienes por ejemplo cinco departamentos ¿no? cinco áreas y cada área se esfuerza por llevar su departamento a lo más alto del éxito en el proceso pero resulta que llevar a lo máximo del éxito en el proceso a ese departamento es arruinar a este es arruinar a este porque no conoce el proceso de acá o sea como no conoce este proceso ni este ni este ni cómo están concatenados todos los las áreas o departamentos entonces este puede decir es que mis objetivos están geniales están maravillosos y yo voy hacia eso y sí si lo ves desde solo su departamento pero si lo ves ya desde todos los departamentos ya no entonces ya se hace un desastre eso es lo que pasó en la en el cuento este ¿no? en la ¿cómo se llama? voy de nuevo en los relatos en el relato que cada departamento ves que decían y que cada 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 persona su grupo de personas hacía más alto su torre ¿no? o sea que decía de aquí se ve alto o sea desde su perspectiva donde les alcanza a ver con los 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500 personas que formaban parte de este grupo lo hacían super wow su torrecita porque ya no podían ver lo demás o sea eso que nos quiere decir que a veces tenemos nuestra torrecita o nuestro departamento nada más ¿no? y no vemos más allá de nuestra nariz no podemos ver o sea vemos el microcosmos nuestra vida pero no logramos ver el macrocosmos y a veces lo que nosotros hacemos en lo micro sí o sí de seguro va a afectar a lo macro eso es un eso es ley ¿no? pero nuestra falta de conocimiento nuestra falta de comprensión de todo el proceso hablando de un proceso empresarial pues en lugar de a veces de ayudar es torba o sea como a veces les digo a los chicos soy gerente también de un área de calidad entonces resulta que a veces vienen los chicos proactivos y dicen ingeniero es que hay que hacer esto y les digo me gusta tu proactividad pero tu proactividad sin conocimiento arruina el proceso digo está bien solo que entonces métete a conocer todos los procesos anteriores al tuyo y cuando ya ligues todo eso me dices para que vayamos a hacer otro entonces me expliqué entonces parte con nosotros y eso en la empresa ¿no? ahora regírate la vida en nuestra vida o sea tienes un proceso hijos un proceso estudio un proceso pareja un proceso amistades un proceso familia ¿no? entonces como todos estos micro procesos tienen que ver contigo como un proceso macro que también es micro en relación a todos los demás claro así que eso se me hizo interesante me hizo ver estas partes entonces bueno vamos a seguir con Olga y vamos a poner vamos a poner muy claro que Olga va a leer de la página 16 a la página 23 ¿ok Olga? perfecto de la 16 a la 23 por favor adelante pasaron muchos siglos muchas cruces muchos libros muchas lenguas muchos ritos y algunos canibalismos sensatos y memorables y todo seguía igual ya nadie sabía a ciencia cierta si hay libros y bucles y de hecho la tesis de bucles se había transformado también en libro de cabecera en códice en regla vital en gran ley de existencia y sustento filosófico de infinidades civilizantes enajenados pocos libros restaba inventar y aún estos pocos habían sido acaso copiados del arqueotipo y renombrados por los conjurados comentados o negados diversos por diversos magos enfatizados por filósofos urgidos quemados por las inquisiciones atónitas desdeñados por el filtro de autenticidad del rey las opciones no eran realmente muchas y de todos modos eran repeticiones crear un nuevo vacío que despertase algún ansia vital de los recodos de algún espacio tangencial a la existencia cotidiana que se introdujese en ella y la penetrase infinitamente hasta sensibilizar sus entrañas anestesiada y la de los hombres se perfilaba con opción algo que golpease infinitamente en los calzoncillos de lata hasta obligar a los hombres a volver a sentir que había una piel debajo de ellos y en esta nervio sensible y una posibilidad de placer y de dolor y de goce y de humillación entonces se produjo una gran catástrofe como era de esperar que sucediera un diluvio inundó el universo y de él salieron muy pocos con vida se dispersaron sobre la tierra cuando volvió la paz y fundaron diferentes comunidades y hablaron idiomas diferentes pasado algún tiempo descendió bostezando a los mundos denso una idea solitaria que flotaba silenciosamente en la dimensión índiga de la apología absoluta su existencia era tan intensa que no alcanzaba a ser y soñaba con alguna mente concreta y parasitaria que la descubriera y la incluyera en el devenir hasta que un día un ser de alguna cultura viajando a gatas por el plado de su fantasía durante un eclipse de mercurio fue fecundado por su influjo y por alguna razón lo coincidió este hombre sosteniendo una pluma de codorniz entre sus manos dijo con voz cordial this lie esto es liviano muy rápidamente víctima de un síndrome pedagógico que ya quejaba a la humanidad inició discípulo en la doctrina de su idea y fundó una escuela de pensamiento a partir de su concepto un día uno de sus alumnos más jóvenes se topó con el fuego pese a que la pluma ya era el emblema de la escuela notó que el fuego era más liviano todavía aparentaba no pesar en absoluto así que se paró frente al fuego y con aire dramático exclamó this lie justo acertó a pasar por ahí un sonso que escuchó la frase y sin entender su verdadero y profundo significado la tergiversó no comprendiendo que lie era adjetivo para el fuego vio que el dedo del joven permanecía ectásicamente señalado y creyó que la palabra pronunciada era un sustantivo para designar el entorno inmediato del fuego de modo que corrió hasta la choza en que vivía con su familia y señalando la luz dijo con mucha gravedad dislike y con esa frase dio lugar al primer sisma filosófico creando una segunda escuela de pensamiento pasado que hubo poco tiempo vino el tron un individuo ocultor del verbo y la acción al aprender la doctrina de la segunda escuela observó que la luz era demasiado parecida a nada para merecer un nombre propio de modo que remitió light al fuego que producía la luz el fuego efímero aún quedó rápidamente chico a los requerimientos de su verbo y de su acción tras mucho cavilar se instaló un día en medio del cacerío y juntó una cantidad de paja y leños mientras la gente se acomodaba alrededor cuando terminó los preparativos se paró solemnemente miró a la congregación y señalando la pila de leños dijo así I wild like it la tercera escuela de pensamiento estuvo dividida de sus inicios los más revolucionarios de la congregación captaron el concepto dinámico lo voy a encender mientras los conservadores abre paréntesis el ala derecha del cacerío cierra paréntesis se mantuvieron atados a estructura sustantiva y produjeron la frase abre comilla lo voy a hacer fuego cierra comilla o abre comilla lo voy a transformar en fuego cierra comilla hubo también otros dos grupos intrascendentes en cantidad uno extremadamente reaccionario y formado por cuatro ancianos del cacerío opinó que esto debía ser traducido como yo lo haré dar luz o incluso abre comilla lo haré liviano cierre comilla el segundo formado por la cúpula del incipiente movimiento anarquista por la liberación optó por traducir literalmente de acuerdo también al modo sustantivo yo voy a hacer fuego en él aclarando que la única concesión que estaban dispuestas era la palabra abre comilla en cierre comilla que no se justificaba sino por la necesidad conjetural de que la frase portara sentido aquí miné seguimos hasta las veintitrés ¿sigo? sí ya perfecto mientras tanto en otro punto del planeta totalmente incomunicado con donde se enclavaban las tres escuelas antebichas una mujer joven y hermosa huyó un día de la caverna donde estaba recluida miró al cielo con infinito placer y observó que amanecía desde niña cuando sus padres la habían entregado por esposa a un acreedor no había visto un amanecer y los había amado en su niñez la sorpresa la llevó al éctasis se irigió sobre la tierra virgen sobre la hierba húmeda de poesía y rocío elevó sus brazos al cielo y poseída por una inspiración que no deseó contener respiró profundamente y gritó lux 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 quedó pasmada por su descubrimiento en aquellas tierras aún no se había consumado ningún intento de abstracción huyendo de su marido que la había mandado perseguir se recluyó en un convento ecologista de la montaña y se dedicó a informar sobre lo que había descubierto de este modo se formó a su alrededor una escuela de pensamiento verdadero que coordinó finalmente el maestro Robes Jusset Robes Jusset y sus discípulos quisieron educar a la gente pero sufrieron muchas dificultades luego de realizar los preparativos necesarios reunieron al pueblo en un amanecer con la intención de darles una sorpresa pero la sorpresa se la llevaron ellos cuando el maestro señaló la claridad y los altavoces repitieron hasta el infinito la palabra lux que pronunció todo el mundo identificó a su palabra con el día y no con la luz que lo definía dentro del público destacó un tipo que identificado lux con el concepto de día tomó al día como la base para establecer una nueva extracción como el día es un ciclo él lo utilizó para medir y determinar el tiempo la palabra lux por tanto pasó a definir para él al tiempo en sí y fue la base de la segunda escuela de pensamiento en la zona del planeta del que estamos hablando seguimos página 23 la escuela de deducto tal como tal se llamaba el tipo no duró mucho tiempo unida a poco de comenzar trabajó como un alumno que amaba los símbolos y para quien la claridad simbolizaba la vida y la oscuridad simbolizaba la muerte para él entonces lux era también la vida y como era desde antes del tiempo no cabía duda que de que tiempo y vida eran una misma cosa de ahí a encontrar en la claridad un simbolismo para la gloria y la nobleza y mudar nuevamente todo concepto faltaba solo un paso que dieron sin ninguna pereza sus seguidores constituyendo la tercera escuela de pensamiento del lugar muy bien hasta ahí Olga y que comentan chicas de esto empezando por Olga obviamente bueno mira me gustó me sentí identificada de esos amaneceres que uno inicialmente los encuentra maravillosos personalmente pero hoy le doy otro sentido cuando uno empieza a encontrarle sentido a las cosas sin sentido todo toda la visión te cambia empezamos no sabemos por qué hay luz y por qué hay noche pero hoy día creo que queda de manifiesto de hay una razón del por qué detrás y la luz también está dentro de nosotros y los que nos tratan de enseñar es que todo todas las enseñanzas están dentro de los libros y que de cierta cierta forma la luz está ceñida en libros muy bien gracias holgita alguien más Zule o tiene el micro Zule ¿cómo? ya yo pensaba añadiendo a lo que dice Olga que también cualquier persona que siente como que adquirió un conocimiento se hace dueño de eso que adquirió y lo lo divulga como si fuera la única verdad que existe ¿no? como si fuera que él es el dueño de esa verdad que descubrió y así hay muchos que van pensando como él por eso dice la otra una segunda escuela de pensamiento una tercera como que hay diferentes líneas ¿no es cierto? para encauzar la verdad ¿no? o sea hacia la verdad podremos ir a través de varias maneras de varios caminos siendo que una sola es la verdad yo lo tomo al creador como la verdad ¿no? pueden de acuerdo a cada uno sentir que por ese camino puede ir y puede ser ininteligible para otro ese camino aunque sea que nosotros sabemos que hay un solo camino para llegar no sé yo noto como que cada uno que se iba adueñando de la verdad creía que era el único que podía sentirla como propia hacerse dueño de esa verdad de esa idea y tener adeptos adeptos a esa forma de pensamiento muy bien Marce gracias Zule gracias yo partiendo de lo que dice Zule veo como dos vertientes o sea pienso en una primera en donde hay quienes este o sea como como alguien puede hablar o bueno se le puede ocurrir un concepto una idea algo y como dice ella lo defiende lo construye pero también al mismo tiempo cuando se aferra se pone muy no sé se diría yo solamente en su idea y no se abre otras cosas pues va a haber obviamente otras personas que puedan construir sobre eso eso para mí por ejemplo es como pues tal cual la humanidad pues no sé si evolucionado pero o sea hemos llegado hasta el punto donde estamos con la tecnología con muchas cosas este y si no hubiera esa parte de ir construyendo sobre las ideas de los demás pues no estaríamos todavía quizás en cavernas no sé eso por un lado pero por el otro también me llama la atención sobre todo ahora en estos tiempos en donde gracias a diría yo pues gracias a la pandemia se nos atrevimos ya todos a integrar por ejemplo este tipo de sesiones o sea la tecnología en nuestra vida cotidiana o sea por Zoom o sea todo se hace ya los trabajos todo ¿no? pero al mismo tiempo siento que a veces hay quienes no te escuchas Marce se fue a Marce escuchan algo y hacerse los baños de algo que realmente ni siquiera han desarrollado o sea ya no me escucho ¿aló, aló, aló? sí, sí, sí sí te escuchas sí adelante ¿me escuchan? sí sí, o sea que muchas veces hay alguien que escucha algo y dice y ya casi casi se hace dueño de eso nomás porque lo escucho y me llama la atención la proliferación de temas y de clases que están ahorita que se dan y que dices ¿cuánta de esa gente realmente tiene el dominio de un tema? y empieza a enseñar y otros empiezan a enseñar y pues quién sabe qué enseñan porque es solamente una partecita y lo que agarró es que agarró y aparte los entrena para que entrene a otros y digo pues qué cosa estamos o sea qué cosa estamos como humanidad aprendiendo si el que está enseñando no tiene ni siquiera dominio de ciertas cosas ¿no? o sea siento que también por allá a veces o sea puede haber alguien que se meta muy profundo y que construya sobre ideas de otros y eso está para mí muy bien pero también hay la otra vertiente en donde así como ah pues uno creyó que era lo que rodeaba el fuego y entonces dijo es eso y pues investigó ¿no? o sea el sencillo quizás está bien o digo que esté mal pero a veces también nos quedamos como muy por encimita y pensamos que eso está bien y empezamos a construir quizás toda una serie de no sé si mentiras pero cosas que no son reales y así y así se va sí fíjate porque en la página 17 del libro del rap Daniel Hinerman que se llama relatos teologales sencillos que estamos leyendo hay una parte que dice entonces se produjo una gran catástrofe como era de esperar que sucediera un diluvio en un doble universo y de él salieron muy pocos con vida se dispersaron sobre la tierra cuando volvió la paz y fundaron diferentes comunidades y hablaron idiomas diferentes venimos desde la parte uno que estamos hablando de construir una torre ¿no? una torre que se le ocurrió muy brillante llegar a ser súper guau y llegar al hiper conocimiento esta torre empezó a crecer a crecer en desorden en que no había comunicación entre los grupos cada grupo se hizo independiente y como no iba en orden es como les decía del proceso y esa es como una batería prima pero si el proceso no es un proceso ordenado aunque un departamento se crea que la está haciendo muy bien en realidad arruina a los demás entonces como cada uno se creyó que lo estaba haciendo muy bien y que tenía la parte de su torre la más alta y súper guau al final de cuentas todo esto terminó en en debacle ¿no? o en catástrofe se produjo la catástrofe terminaron en diluvio y aparte empezaron a hablar diferentes idiomas o diferentes lenguas este tema de las diferentes idiomas pues es lo que estábamos viviendo hasta ahora ¿no? hay los que hablan inglés, hebreo alemán, chino y aparte de me hablan chino ¿no? y esto me encanta cuando a veces estamos tratando de compartir o comunicar algo y resulta que el otro no comprende pero no comprende ¿por qué? porque no tiene las bases para comprender o sea es lo que les decía yo del color rosa ¿no? o sea no tiene la base para comprender cómo se hace el color rosa porque no estudia pintura porque no sabe la dinámica de los colores etcétera pero también como dice Marce a veces uno que se le ocurrió tomar un cursito de quién sabe qué y ahora es experto en pintura ¿no? así que no, no, no y lo peor es que hasta nada está certificado de no sé qué espérate o sea realmente creo que una cosa que en mi punto desde mi punto de vista muy personal es que todas estas metáforas y todo lo que estamos leyendo del rap nos ayuda primero a observarnos ¿no? a observarnos a saber hasta dónde llega nuestra barbaridad de estar asumiendo conceptos o ideas que que no van en coherencia con el proceso de de la divinidad hablando de de Dios ¿no? del eterno que no van de acuerdo con eso hacemos enredos enredos y enredos ¿no? y entonces cada quien agarra una idea yo tengo el de que o sea yo no estoy de acuerdo en eso de que todos los caminos llevan a Dios no estoy de acuerdo porque ya vamos a repasar a una de las cosas que hemos hablado en alguna de las charlas es que vamos a lo dije de todo esto el eterno es uno y único y te dio unas instrucciones unas instrucciones en el monto sin ahí entonces esas instrucciones son verdad perdón yo tan personalmente tampoco creo eso yo digo yo no creo eso no yo digo que cada uno de estos que crean una escuela de pensamiento creen que ese su camino es el que lleva a la verdad entonces eso como que Marce también pienso que dijo algo del estilo como que creen ir a la verdad ¿no es cierto? y varios hay que lo siguen ¿no es cierto? varios lo siguen y así es como están las diferentes escuelas de pensamiento y los diferentes chantas que creen que son profesores que creen que son maestros espirituales y entonces hay mucha gente que los sigue ¿no es cierto? crean como una escuela propia y bueno hay muchos que los siguen y pobres están ahí limitados en su crecimiento porque de ahí no les va a costar salir yo también creo como vos que no es cualquier camino nos lleva a Dios no no cualquier camino fíjate que eso me recuerda a otro libro hay un libro que se llama El Consejo El Consejo del Ralph Nachman de Bresler que me acuerdo que habla algo sobre la verdad y también habla en metáforas hay una parte donde me encantó que decía que la verdad como que dice que el eterno no sabía dónde poner la verdad ¿no? y eso dice el libro de Ralph Nachman de Bresler resulta que y de pronto dijo bueno ¿dónde voy a poner la verdad? dijo ¿dónde voy a poner la verdad? en el cielo en la luna en las estrellas ¿en dónde la voy a poner? ¿no? entonces de pronto dijo bueno la verdad la voy a arrojar a la tierra para que la verdad surja desde la tierra entonces doy mis comprensiones extrañas wow yo dije qué interesante o sea la verdad fue arrojada a la tierra ¿no? una metáfora de alguien que pueda comprender la verdad verdad porque descubrir la verdad descubrir donde está descubrir desde nosotros ya que la soltó a la tierra los hombres descubrir dónde está la verdad exacto dónde está la verdad porque porque tengo una teoría todos tienen razón porque tú me dices algo no suble es que no hay de eso cada uno de nuestros razones o sea desde dónde nos alcanza el razonamiento todos tenemos razón porque es para los que nos alcanza ¿no? pero tener razón no es tener verdad ¿ves? claro me decía el otro día mi hijo me decía me decía el otro día me decía mamá necesito poderes para subir a este edificio le digo ¿qué poderes? dice un poder para volar le digo ¿y por qué no no mejor pones una escalera y te quedas de andar de místico y sofisticado y ocupas una escalera para subirte ¿no? y me dice pues sí ¿verdad? le digo pues sí o sea a veces lo hacemos tan sofisticado y místico y espiritual que férate ¿para qué quieres tener un don de levitar o o volar si ya están las escaleras lo pones lo recargas y con tus pesitos ahí ¿no? pero somos así así de raros rarísimos rarísimos entonces fíjate que verdad que esta parte 3 está como esta parte 3 y la 4 que leyó Olga es eso como de como a veces nos enredamos entre tanta cosa y vamos yéndonos como ah sí esto hay una cosa que comprendí hace muchos años en que del tipo también del tipo de temas de Torah hay esto ¿no? que ok encuentras un punto en que encuentras un punto por el centro del eterno ok pero no puedes andar así como aquí aquí acá acá ¿no? o sea como que cada cada persona o cada línea de pensamiento te lleva en un camino en una línea no puedes estar revolviendo este cábala de no sé quién con cábala de no sé cuánto con cábala de no sé qué y cábala de no sé qué o sea espérate pon un orden ¿no? vete en orden es como si ahorita por ejemplo le dieron los libros de inglés a mi hijo ¿no? y le dieron los libros de Cambridge libros de Cambridge nivel 3 ok no va a seguir luego con los libros de Harman Hall ¿no? por ejemplo de México no se debe seguir con los libros de la misma escuela entonces en ese sentido creo que cada quien haga lo que quiera realmente pero es muy ordenado ir así por un sendero o sea no puedes ir por 20 caminos al mismo tiempo entonces aquí estamos ¿no? luego como fue así como el teléfono descompuesto de que cada quien fue entendiendo yo no creo que las palabras fueran evolucionando a otra cosa porque al final terminaron con que la lucha era también vida y todo empezó ¿con qué empezó? ¿con qué eran las cosas que estaban viendo primero? ¿alguien se acuerda? no que decían sobre lo que era la luz pero que era lo que vio originalmente cuando dijo era ligero que era ligero ¿ves? era ligero estaban hablando de el fuego estaban hablando del fuego ¿ves? sí y se se paró frente al fuego y dramáticamente exclamó this is light o sea esto es esto es ligero esto es suave leve ¿no? ¿cómo pasamos de this is light a lux? o sea ¿a qué horas pasó eso? ¿ves? entonces es lo que decía Marce a veces descomponemos las cosas y y no sé eso habrá que preguntarle al rap ¿qué quiso decir con esto en el sentido de de si así va evolucionando la educación o las percepciones porque también hay otra cosa sí creo en que si tú estudias A, B y C puedas tú dar a luz un D con todo el fundamento ¿no? pero no sé cómo cómo pasamos del fuego a que a que la luz sea la vida o sea no sé si me explico no sé si me estoy enredo sí sí o sea es como ¿en qué momento? perdón lo que lo que yo perdón lo que yo entendí cuando pasamos al al tema de la luz es que esta situación como que pasaba al otro lado del planeta como que esto de donde surgieron diferentes formas de pensamiento pasaba como en un lugar del planeta y lo de la luz pasaba en otro lado del planeta o sea como que aquí había oscuridad y en este otro lado estaba la luz así lo entendí yo ¿puedo estar equivocada? vamos a leer otra vez esto bueno ok vamos avanzando entonces muchas gracias Olga muchas gracias Sule Marce todos los que están acá gracias acuérdense que en los examen estamos así platicando nuestros enredos a lo mejor estamos haciendo otras con la pensamiento ¿no? claro ahora vamos a añadir aquí la quinta fue cuando hicimos la lectura del libro pero bueno así que vamos con la página veinticuatro Marce va a leer de la página veinticuatro a la veintinueve por favor ok pasaron muchos años a lo largo de los cuales las dos colectividades estuvieron desconectadas en cada una de ellas se dieron todo tipo de conflictos entre las distintas posturas filosóficas que permitieron cierto tipo de fermento político e incentivaron el avance de la exploración y la investigación científica cada escuela se empeñaba en hallar los argumentos definitorios que confirmaran su fe para prevalecer sobre las escuelas rivales hasta que cierto día Nesdú Rumú explorador de la primera congregación afiliado a la primera de sus escuelas atravesó el océano y arribó a las tierras de la segunda congregación penetró en el cacerío y ante la mirada de asombro de los aborígenes tomó una pluma en sus manos la señaló y dijo con tono imperativo light la barahonda que se armó se le vinieron todos encima gritando levis levis levitas perplejo decidió transar con la segunda escuela de su país señalando la claridad esperó oír las mismas voces diciendo idénticas palabras pero casi fallece al escuchar el vocerío que gritaba luks luks neslu rumu escapó como pudo de la turba y se retiró a la montaña a reflexionar así que estos pueblos también pensaban y encima de eso tenían dos conceptos separados para lo que en su tierra se denominaba de hecho de un único modo lo que para él y los suyos era uno para ellos era por lo menos dos esto no podía quedar así volvió a su tierra e incitó a su escuela a dar guerra a los herejes del continente lejano fueron enviadas decenas de naves que se correspondieron con cientos del otro lado llegaban permanentemente refuerzos para ambos bandos empeñados todos en demostrar superioridad antes de tener que entrar en la batalla la situación se perpetuó por siglos todos los cuestionamientos filosóficos fueron dejados de lado por ambas civilizaciones que pusieron a sus mejores hombres a crear los armamentos más sofisticados para el día en que se desatara la guerra cada nuevo invento era probado por cada uno en su propia casa para lo que preparaban periódicamente conflictos domésticos de distinto tipo recién entonces cuando era público que el arma era buena probada y mortífera era enviada a herrumbrarse en el frente de Tedio en espera de alguna batalla como tal esquema no podía durar mucho se prolongó interminablemente al cabo de demasiados siglos surgió una generación de individuos en ambas orillas del frente de guerra que idearon despreciar todo ese disparate heredado para ellos cosa revolucionaria en la época todo eso carecía de sentir pues para mí pues es un poco lo que venía pensando o sea es una vez que que ya nos vamos a decir casamos con una idea o que con una concepción o una filosofía es complicado escuchar siquiera el argumento del otro no para cambiar pero por lo menos para escuchar qué es lo que el otro piensa o sea aquí me llama la atención que se fue de donde estaba ya había o sea a partir de esas dos ideas que había en este pueblo pues empezaron a hacer desarrollos lo cual pues estuvo bien pero con el fin de apagar al otro ¿no? o sea no de sumar y después se fueron a otro lado y como además era otro concepto y más dos conceptos distintos y además se pensaban que eran inferiores a ellos trataron o sea ya el término o el concepto la filosofía lo que sea que estaban buscando se perdió o sea ya era más un tema de dominar por dominar bueno desde mi perspectiva a realmente construir o sea decir bueno ¿y tú por qué piensas? y llegó a tal punto que ya las nuevas generaciones dijeron lo que sea me da igual nadie tiene razón y entonces bueno desde mi perspectiva se crea un vacío todavía más fuerte porque entonces ya no hay ya no hay una base de pensamiento que nos una y eso nos hace separarnos más como individuos sí pero como adelante adelante sí digo que en vez de asimilar lo que todos vamos aprendiendo ¿no es cierto? para nuestro crecimiento nos enfrentamos con el otro para ver qué nos separa en vez de qué nos une y entre todos crecer en un pensamiento más inteligente ¿no? refiriéndonos a las cosas del mundo y también a lo espiritual ¿no? sí fíjate que eso me recuerda mucho la colonización ¿no? sobre todo que nosotros vivimos en este como digo en este lado del charco ¿no? vivieron los que se supone que sabían todo y ahora resulta que todas las culturas que habían de sacar estaban super perdidas según ellos ¿verdad? y les empezaron a enseñar cosas así que no se respetó no se respetó nada del valor del ser humano genuino de ningún lado sino que se avasalló se impuso se colonizó se colonizó la tierra se colonizó quiso colonizar el pensamiento y la interioridad de todas esas civilizaciones ¿no? como un principio autoritario de todas esas civilizaciones que creían ser que venían a ayudar 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 ¿no es cierto? no venían a ayudar nada venían a saquear a saquear ideas a sacar pensamientos a sacar riqueza de las tierras ¿no es cierto? a saquear ilusiones de la gente que vivía ahí ¿no? o sea que esto es como una descripción histórica de lo que el hombre es por dentro hacia otro ser humano ¿no? cuando queremos colonizarlo es como que le queremos sacar lo que le pertenece como idiosincrasia como riqueza de su logro de pensamiento de su logro espiritual y queremos y queremos imponer lo que nos parece a nosotros que es o que tal vez nos conviene frente a él demostrar que es ¿o cuándo? o cuándo perdón perdón fíjate que este aspecto de de colonizar la mente es tremendo 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 ¿no? es tremendo porque cuando tú vas aconsejando cuando no te preguntan ¿no? o diciendo cosas que no que no van al caso ¿no? o sea porque fíjate por ejemplo yo te digo algo yo te digo a ver este Zule este cabello anaranjado rubio no debe ser anaranjado rubio debe ser negro como el mío porque eso está muy mal Zule muy mal gravísimo tu caso entonces ok ya está entonces te digo con una angustia de de veras estoy así tan mal mi caso tremendo bueno ni siquiera te doy el tinte ¿no? o sea por lo menos ok aquí está el tinte mira ya para que estén así hermoso negro como el mío ahí te doy te doy la cajita con el tinte me explico y así somos de lo peor no nos queriendo colonizar mentes por eso eso es un punto otro cuando te pones a dar consejos ¿no? y más grave cuando quiero que me colonice cuando pregunto oye pregunto y la más grave cuando me preguntan ¿y será el amor de mi vida? y digo bueno si tienes que preguntar no es ya o sea si tienes que preguntar no es porque no hay certeza ¿ves? entonces es el tema cada uno con su certeza que también nuestras certezas vamos a evolucionarlo ¿no? vamos comprendiendo se nos va abriendo más y digo ay así no era era por aquí así no era era por aquí pero en que tú estés buscando el conocimiento la sabiduría el entendimiento pero sin que te vengan a colonizar a decir algo claro no estoy seguro ahora que hicimos una vez una charla del salvador salvado bueno el salvador salvado es que te calles y que no andes haciendo cosas que no te están preguntando perdón tú postaste algo que decía algo así como lo que no entiendes o sea no me acuerdo algo así de tú no entiendes si te da miedo lo que yo hago o algo así o sea como a veces atacamos lo que no entendemos ¿no? y somos violentos y y descalificamos muchas cosas este en el mejor de los casos descalificamos ¿no? cuando no entendemos algo y eso es pues parte de lo que dicen dicen o sea la parte de la colonización o sea es con agresión con con violencia con claro con dolo claro con dolo porque hace diferente que yo le diga Sule fíjate que el tono negro un tono un poquito más oscurito te resaltaría mucho tu color de piel porque eres muy blanquita y te verías preciosa ¿no? pero no como no como un asunto de la voy a convencer ¿no? porque eso también es colonizar ¿no? sino con desde el corazón decir no creo que yo sí estudié todos los de las gramas de colores ¿no? de la paleta de colores etcétera y entonces le puedo decir eso y Sule a lo mejor dice ah pues sí estaría muy bien vamos a hacer la prueba me regalas el Nintendo y ya pero no no sé si me estoy explicando y eso es toda la vida en todas las cosas que nosotros hacemos por eso por eso yo casi siempre les digo no les digo nada todos para bien todos para bien todos para bien ¿será una forma de mostrar superioridad ante el otro? ¿una forma sutil de mostrar superioridad? claro yo tengo la verdad ¿no? yo tengo la verdad ¿sí? claro claro puede ser pues es que es que la superioridad es una mentira porque la verdad es que no es que seas superior es que eres diferente el tema es este ¿no? que a veces te crees que tú sí sabes tú sí debes ser así entonces casi casi que te quiero obligar a que lo hagas así por eso siempre les digo si te resuena hazlo si no no si sientes así en el fondo del tuétano que es por ahí hay que hacerlo y si no porque también ahí está la otra cosa ¿no? está la otra cosa de que ¿y qué tal si nunca me entero que el color rosa se hace con rojo y blanco ¿no? en el básico kinder uno de los colores porque nadie me dijo nadie me ayudó en eso y a lo mejor me tardé 40 años en enterarme que se hacía así pero si me hubieran dicho a los 15 desde los 15 ya supieras el color rosita ¿no? en los óleos entonces todo es como sí pero no ¿se dan cuenta? todo es sí pero no y tiene mucho que ver la intención tiene mucho que ver la intención entonces seguimos con la página adelante yo quiero opinar este bueno igual todos pensamos diferente ¿no? puede ser que para lo que algo es bueno para uno sea malo entonces dando mi opinión acerca de la luz por ejemplo que para mí es como debemos prender el poco la luz que tenemos dentro y quiero contar algo que me pasó hace años en la empresa donde trabajaba hubo un inconveniente con el sistema hubo un inconveniente con un cliente y mi mi jefa me retó como si yo hubiera tenido la culpa y entonces llevaba como cuatro años trabajando en esta empresa más o menos y para mí fue algo tan grave porque sentí que no era mi culpa porque se me salía a las manos la incidencia que había con el sistema pero bueno el caso es que entré como en depresión unos días y fue súper terrible estar así como en esa situación porque no no sentía como acomodo por decirlo de alguna manera no sentía paz no sentía tranquilidad en ese tiempo iba hasta a misa dos o tres veces al día porque quería como encontrar la luz y pasó como una semana estando así como en ese proceso terrible y un día ya estaba llegando a la casa había una ruta que nos llevaba y nos traía llegando a la casa y estaba viendo por la ventana y yo dije pero ¿por qué me siento así o por qué estoy así si no fue mi culpa? o sea fue culpa del sistema de pronto el cliente se le dio la solución pero no fue lo que él quería en ese momento porque no se podía hacer más de lo de lo que él quería entonces ahí como que encontré la luz como que se me prendió el foco como decimos nosotros y ya o sea fue como dejar dejar como esa preocupación esa angustia esa tristeza eso que me quitaba la paz dejarlo y decir no fue mi culpa voy a seguir mi vida normal y ahí como que ya pasó todo entonces por ejemplo lo que siempre o a veces leo en lo que dice ve a ti haciendo referencia como a este párrafo a la luz que lo entendían algunas personas de forma diferente y se crearon doctrinas hubo guerra pero lo importante es de pronto como uno buscar la luz dentro de uno mismo eso o por ejemplo en el tema del amor que para unas personas puede ser entregarlo todo darlo todo y para otros puede ser pues simplemente si yo me amo a mí mismo puedo dar ese amor a otras personas y ahí por ejemplo con esa parte del amor de darlo a todo es como un bucle en que la persona hasta que pronto no comprenda o no entienda que primero amate a ti mismo va a tener como procesos va a tener como inconvenientes en la parte laboral amorosa social hasta que no llegue al punto de entender en realidad lo que es el amor de pronto va a estar en ese buque hasta que en ese bucle bucle hasta que no no lo supere ¿no? pues esa es como mi opinión muchas gracias Magda muy bien muchas gracias y te toca la gratis ¿verdad? la página 27 lo voy a leer así porque no lo imprime ¿de la 27? sí ¿hasta cuál? hasta las 36 ya entonces estos hombres eran escépticos y su filosofía comenzó a puntir no se formaban grupos ni comandos ni brigadas porque la premisa básica de la nueva filosofía establecía una apatía y una tangencialidad radical del individuo respecto de su mundo cada uno se asumía en sus reflexiones en sus perspectivas en su búsqueda no se trataba de un sistema egoísta ni siquiera el ego parecía tener sentido todo futuro no merecía la pena hasta que se transformase en memoria disfrutable símbolo consumado del que se pudiese extraer alguna enseñanza en esa época nació Antoine Rukentin primero concebido desde una pluma y un tintero existencialistas sólo entendiendo el contexto de su época se puede comprender hasta qué punto era él un solitario absoluto un tipo naturalmente solitario había vivido en pareja había frecuentado la sociedad había cometido la normal insensatez de tomar partido por un bando e incluso por más de uno pero finalmente se asció de todo ello y se sumergió en un pequeño poblado llamado Bow Beach allí dedicó su vida a preparar un libro memorioso acerca de la vida de un ser intranscendente se dio a reflexionar y su biografía fue consignada por editores mucho más placenteramente que la que escribiera acerca de su personaje tanto es así que la biografía de Roquentin uno se estudia hoy en universidades y escuelas de pensamiento y su personaje ha caído en la ominosa indiferencia del olvido debo remarcar que Antoine Roquentin uno era un solitario cuando vivía en Bow Beach acostumbraba quebrar su soledad tan solo de tanto en tanto entonces iba hasta el rendezvous des cheminots donde aceptaba los favores de me Francoise la patrona además de escuchar discos en una vieja vitrola y beber algún aperitivo probablemente él nunca lo supo cuando abandonó Bow Beach para no volver cuáles sucedió a Siddhartha con Kamala me Francoise estaba embarazada parió en soledad y nunca más supo del padre de su hijo al que llamó en homenaje a Antoine Roquentin dos Roquentin dos fue dado en adopción a una familia parísima que lo crió con tanto esmero que ni bien cumplió el catorce años se declaró harto y se fue se embarcó clandestinamente hacia América y al llegar a Estados Unidos lo deportaron a Alaska como migrante ilegal allí encontró una y otra una y otra muchísimas compañeras que le hicieron medianamente felices los quince años de su estadía de una de ellas de una de esas uniones nació Antoine Roquentin tercero mi amigo mi hermano un otro yo de mí hasta ahí era la lectura hola sí hola hola hasta ahí era la lectura o continúo creo que te dijo hasta el 29 es hasta ahí sí me parece que dijo hasta ahí bueno vamos a ver hasta ahí vamos a comentar porque ya lo que sigue es otro tema entonces vamos a comentar esta partecita qué les parece bueno yo de ahí entiendo que continúa como lo del bucle con 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 el mundo tercero este y como que esta persona pronto se refugiaba en la soledad y cuando se alejó de esa persona y de pronto no tuvo la la alegría de saber que iba a ser papá y continuó así como como si nada como como por no darse la oportunidad de conocer a esta persona no darse la oportunidad a compartir amar y fue como el bucle de de que continúa así con estos nombres, yo lo entiendo así Muy bien, muy bien ¿Qué más? Joyce, ¿qué te parece? Sí, pero ándale Sí Sí, algo parecido a ella en la vida personal yo lo simila a la vida personal tantas veces que estamos en el bucle y hasta que no tomamos conciencia hasta que no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo y miramos para atrás oye, pero tantas veces que repetí lo mismo y cuando tomas conciencia increíblemente te cambia veo la luz veo la luz y para mí la luz es es vida yo ahora yo cuando despierto en las mañanas lo primero que hago es gracias estoy viva es tan importante y antes uno se levantaba y no pensaba en nada no agradecía nada era como automático todo ahora yo despierto y lo primero que digo gracias gracias señor porque estoy viva y estoy sanita así es que es maravilloso salir del bucle maravilloso así es ¿sabes cómo te das cuenta que estás en un bucle? yo te voy a dar un tip dijeras tú de mi experiencia cuando estás aburrido siempre lo mismo si estás aburrido pon atención porque es bucle porque no sabes no sabes ni para qué ni por qué ni para dónde ni nada ¿no? entonces pues estás como en esta sensación de monotonía de oh yo traigo lo mismo si te levantas y dices ay ¿ahora qué va a pasar? así como ¿qué va a pasar con la vida hoy? ¿no? o sea que emociona algo va a pasar entonces ahí ya estás viviendo ya no estás en bucle porque como decimos en estas épocas ya saben del bicho ¿no? hay muchos que tienen tanto miedo a la muerte que no viven pero en realidad le tienen miedo a la vida ¿no? pero bueno no vamos a entrar en estos temas vamos a seguir con el que ya va en ese bucle ya está un rato aquí ¿no? pero bueno seguimos con la página del 31 que la va a leer Joyce de la 31 hasta que termina esta historia en el 36 el título es ¿de dónde nace la sonrisa? caminaba cabizbajo una mañana por jedus había dejado el auto junto al gran Hacho Chanim el parque de las rosas y avanzaba hacia el centro de la ciudad a pie a mis espaldas la residencia del primer ministro frente a mí el flanco el flanco oriental de Han Hashmaut el parque de la independencia delimitado por avenidas vertiginosas la circunstancia cuadraba perfecto con lo que pensaba y sentía iba desde un símbolo del poder hacia el anonimato hormigeante del centro y pensaba desde las certidumbres desde la seguridad zambulléndome con esfuerzo del océano de dudas y problemas circunstanciales quizá por eso iba mirando hacia abajo de pronto parado ante el semáforo en rojo de la esquina en King George se convierte en Keren Ha Yesot junto a mí un hombre de unos 70 años barba blanca rala y gorrito de visera rojo con alguna marca de algo impresa en la frente sorprendió mi oído con la pregunta what's the word of the day fight le respondí con certeza y agregué fight is oh yes me dijo sonriendo detrás de unas gafas cuadradas de marco muy grueso fight en unam en hebreo que tengas un buen día el semáforo en verde significó casi una huida aturdido torné la cabeza hacia abajo otra vez mi cuello rebotó como un resorte y me descubrí mirando hacia arriba con una sonrisa enorme claro está eso de preocuparse es de otros tiempos ahora fe es la palabra de cada día el pan antes del pan cada mañana la fuerza que auspicia toda esta capacidad de vivir agradecí uno es uno y sus circunstancias es cierto que el lugar y el tiempo y el estado de la ciencia determinan en gran parte quién se va haciendo pero la magia muda el sentido de las palabras y uno se descubre se revela otro que es el que puebla mis sueños temprano por la tarde bajo la comprensión de los cuarenta y largos grados que había dentro de mi parodia automotriz me dirigí raudo y veloz para que corriera bien Tito rumbo al barrio de Mea Chearín el sector conocido como ultra ortodoxo próximo al centro geográfico de la ciudad cuando uno va llegando lo de raudo y veloz queda inmediatamente relegado a la nostalgia por cuanto apenas si hay allí aceras y multitudes adustas caminan apaciblemente por las calles en tanto los automóviles circulan sorteando gente carros bultos cráteres añosos y aparcan donde pueden sin más límite que la imaginación puesto que ni la policía se toma el trabajo de ir a poner multas por allí y las grúas de la intendencia no tienen como entrar me llevaba allí la aglomeración de librerías bibliotecas y espacios de estudio que guarda a todo lo largo de su zona guardianes del libro estacioné a Nisim en un pequeño callejón con el cordón de la vereda dispuesto a modo de eje de simetría del auto que quedó inclinado unos 30 grados emergía la calle como trepando tras media hora de recorrida buscando unos libros que no encontré con decenas de referencias en el bolsillo de donde continuar buscando y las gotas de sudor espojándome la barba regresé al auto con la plena voluntad de continuar huyendo ahora del calor agobiante rumbo hacia cualquier lugar con aire acondicionado y líquidos fríos bebibles y aún coqueteando íntimamente con la idea de la piscina en el centro comunitario de Nevejes La Boc más cuando me aprestaba a sacar las llaves del bolsillo se me acercó con toda durol de alguien del lugar alguien con medio ambo azul y medio negro sombrero caído de algún modo sobre la cabeza coronada por debajo de una barba desgreñada del negro deslucido de algún carbón y me preguntó en hebreo ¿hay por aquí de comprar un traje? casi lo único que encuentra tras las vidrieras del barrio hay librerías esas traerías para hombres y tiendas de ropa para señoras que ponen énfasis en el pudor la perplejidad me acometió de inmediato le dije sí claro muchísimos lugares por aquí donde comprar un traje ¿dónde hay algún lugar en que pueda comprar un traje? insistió minutos antes mientras regresaba rumbo al auto había pasado frente a una pequeña sastrería en una esquina de la misma calle en que este diálogo tenía lugar de modo que le indiqué unos 100 metros hacia adelante en la esquina hay una sastrería gracias me dijo sonriendo y empezando a caminar agregó que tengas un buen día tomé nuevamente hacia la puerta izquierda del auto con las llaves en la mano sortí la puertita del tanque de nafta que está suelta y el espejito que cuelga y nane junto a mi ventanilla y cuando me disponía a abrir ingresar en personal lo vi volver hacia mí sonriendo humildemente ¿cuántos minutos son 100 metros? me preguntó con tono de estar haciendo la más normal de las preguntas pensé brevemente y le dije son unos 111 pasos ah unos 111 pasos está bien sonrió y se fue con paso calmo como bailando como sosteniéndose con dificultad ácido a tierra como habiendo cumplido su misión como habiéndose librado de un viejo lastre que hecho luz me había pasado a mí para que me las arreglara con eso de medir la distancia en unidades de tiempo qué bonito la importancia de una sonrisa qué bonito la importancia de una sonrisa me encantó lo que una sonrisa puede hacer el bien a otra persona y le dejó como una enseñanza al final lo tuyo es medir lo mío es vivir lo tuyo es medir lo mío es vivir sí 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 muy bien qué más que dicen de este de este de este relato Zule yo pensé a veces en la en la obviedad que los demás nos piden que tomemos como como algo especial como algo distinto esa obviedad es para nosotros no para los demás ¿no? y también o sea la capacidad que debemos tener para ubicarnos en el en la posibilidad del otro en el plano del otro y tomar la pregunta realmente como decimos acá como de quién viene ubicarnos y que la respuesta tiene que ser para el nivel de él sin horrorizarme tratando de ser amable y comprensivo porque incoherencias también nos preguntan muchas veces y a lo mejor nosotros también se las hacemos a otros y este de acuerdo al conocimiento lo que hablábamos hoy de acuerdo al conocimiento y al nivel que vamos teniendo por ahí se nos pregunta cosas que son incoherentes o nosotros las preguntamos a otro al que le parece que lo nuestro no puede ser que diga esto ¿no es cierto? no puede ser de esa de esa de eso algo tan básico que me está preguntando y bueno y la amabilidad que es lo que sobresale acá ante esa obviedad o esa incoherencia la adaptación ¿no? nuestra o de este personaje hacia el otro y la sonrisa que hace que el otro la incorpore como algo natural y merecido para sí y eso tranquiliza ¿no? da paz al otro porque estamos transmitiendo eso al ser tolerantes y al adaptarnos a la a la medida del pensamiento del otro le estamos dando paz también como que todo está bien todo es para bien todo es para bien yo pienso que que hace más el que da que el que recibe que tan simple como a veces dar una sonrisa en la calle que como dice Zule le puede dar paz tranquilidad a esa persona y y tener uno como que refleja uno de pronto lo que piensa ¿no? esa tiene unos pensamientos de optimismo de tranquilidad sonríe a otra persona y transmite eso paz y también es una forma del amor ¿no es cierto? la consideración el considerar el nivel de otro también es una forma para mí de no solo de adaptación que eso ya sería un proceso más intelectual más mental sino también es una forma de amar al otro de poder entender sí y también dentro de esto está no echarle más cargas o sea por ejemplo a veces quieres saber todo 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 en un día ¿no? no espérate mira con estas tres cositas es suficiente disfruta esas tres cositas que vas aprendiendo porque también hay un aspecto en el tema de cuando quieres aprender algo que a veces está en ciega a mí me pasa a veces me da me daba ansiedad quiero saber esto quiero saber esto yo cálmate 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 o sea paso a paso sin prisa pero sin pausa o sea paso a paso paso a paso ¿no? entonces esto está súper interesante bueno chicas ya tenemos una hora cuarenta minutos aproximadamente no sé si grabando pero bueno ya estamos acá desde hace un rato vamos a dejarlo hasta aquí si les parece bien y ya no sé para la próxima para seguir comentando este leyendo y comentando ¿qué les parece la técnica de leer y comentar? súper bueno me pareció súper yo quería comentarte que cuando empecé a ver la primera hojita yo dije yo quiero leer de dónde nace la sonrisa y me tocó justo ese título ¡ah! ¡ah! muy bueno diciendo tú ibas diciendo las páginas y las chicas no 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 llegaban hasta la página que 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 tú les decías yo vi el título que faltaba mucho para llegar de dónde nace la sonrisa yo voy a leer eso y quiero leer eso y justo me tocó y yo siento que cuando uno da me pasa mucho que me pasa me pasa mucho que yo me da las gracias por lo que yo hago y yo les digo y les sonrío te doy las gracias yo a ti no te imaginas lo inmensamente feliz que me haces como dijo no sé si su lema o no me acuerdo que lo dijo que cuando tú entregas amor una sonrisa o cualquier gesto de habilidad te lo estás es para ti todo ese amor ese gesto esa sonrisa es a ti mismo también eso me encantó comentarlo así que la técnica es interesante leer comentar y aparte también el tema de no estar forzado a que hasta tal página porque hay que fluir nada más pero nada más anotaba aquí bueno ya ya no leyó la que le tocaba y ya la que sigue así que todo es para mí todo es para mí hay una frase que comentaba mi amiga Silvia el otro día estábamos hablando de cuestiones del amor y eso y decía los hechos los hechos presiden a las palabras o sea puedes decir todo lo que quieras pero el hecho hablando de la sonrisa hablando de lo que haces por otros precede a cualquier palabra así como también se nota con hechos cuando no quieres a alguien o algo no lo mismo hechos cuando sí así que muchas chicas muchas gracias por acá y hasta para mérito de las chicas que estamos acá para mérito del rap Daniel Hinnerman escritor de este preciosos estos preciosos relatos teologales sencillos que no sé si son sencillos pero bueno el título por lo menos dice sencillos muy sencillos para mérito de todos los que lo van a escuchar después pues muy sencillos no están hay que hacerles como una una corrección ahí el título como que muy sencillos están pero Baruj Hashem gracias al eterno por la vida del rap Daniel gracias por la vida de todas y cada uno de ustedes y de los que van a escuchar este video más adelante Baruj Hashem adelante Tule preciosa bueno bueno esperando señor que esta plegaria que es agradable a ti lo sea a través de mis palabras a través de mi persona el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Eloquín y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación rey nuestro siempre desde el principio hasta el fin tú eres todopoderoso y salvo tú no tenemos rey redentor y salvador que libera y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia no tenemos más rey que tú el lo ha de todas las criaturas amo de todos los nacidos el alabado en multitud de alabanzas el que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia y Adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despabila a los soñorientos y hace hablar a los mudos y libera a los presos y brinda apoyo a los caídos y yerga a los encorvados solamente a ti nosotros agradecemos si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento y nuestros pies fueran livianos como lo de los siervos no nos bastaríamos para agradecerte Adonai nuestro Eloquín y Eloquín de nuestros padres y bendecir tu nombre por una de las miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros de mis raímos redimiste Adonai nuestro Eloquín y de la casa de esclavos nos liberaste en el hambre nos alimentaste y en la saciedad nos aprovisionaste nos liberaste de la espada y nos rescataste de la piste y de enfermedades malas y ciertas nos sustrajiste hasta ahora nos ha auxiliado tu misericordia y no nos has abandonado tu piedad y no nos apartes de ti Adonai nuestro Eloquín hasta la eternidad por ello todos los miembros que distribuiste en nosotros y el espíritu y el alma que insuflaste nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca unos como otros todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y embellecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro Rey pues toda boca te agradecerá y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti y todo erguido te reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los riñones cantarán a tu nombre como está escrito todos mis huesos dirán Adonai quien como tú que liberas al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al menesteroso de quien le roba quien se comparará a ti y quien se asemejará a ti y quien se parecerá a ti el poder grande y poderoso y terrible poder supremo dueño de los cielos y la tierra te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad como está escrito a David bendiga mi alma Adonai y todas mis entrañas al nombre de su sacralidad el todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza el grande en el honor de tu nombre el poderoso para la eternidad y el terrible en tus acciones tremendas el rey que está sentado sobre trono elevado y supremo el que vive por siempre elevado y sagrado su nombre y está escrito regocijaos los justos en Adonai a los rectos corresponde la gloria en boca de los rectos serás ensalzado y en labios de justos serás bendecido y en lengua de piadoso se te consagrará y en el seno de los sagrados serás alabado y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo la casa de Israel con júbilos se ensalzará tu nombre nuestro rey en cada generación y generación pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti Adonai nuestro Eloquín y Eloquín de nuestros padres agradecer y alabar y ensalzar embellecer enaltecer y honrar bendecir elevar y loar aún por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David de Nishai tu siervo tu Mashiach se ha elevado tu nombre por siempre nuestro rey el todopoderoso el rey grande y sagrado en los cielos y en la tierra porque a ti te corresponde Adonai nuestro Eloquín y Eloquín de nuestros padres canto y loa salmo y alabanza fuerza y gobierno eternidad grandeza y rigor gloria y esplendor sacralidad y reino bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo bendito tú Adonai señor rey grande en las loas señor de los agradecimientos amo de las maravillas que elige los cantos de alabanza rey señor que da vida a los mundos amén 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 muchas gracias chicos chicas por estar aquí los que van a leer no hay ningún chico acá pero próximamente gracias y disfrutando los libros del rata en el kinderman en este en especial relatos teologales sencillos no tan sencillos gracias chicas hasta la vista adiós chao 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 chao